Nunca hubo un momento de batalla, de inseguridad, de tu allá, mucha boricua, ella aquí, mucho tigre evangélico. Nunca hubo batalla, nunca te sentiste inseguro de que ella te estuviera pegando los cuernos o viceversa. A él lo llamaron, una persona de mi iglesia, compañero de ministerio. Ah, ok. Lo llamaron para decirle que a mí me dieron besándome con un muchacho. La sielva que tiene novio no se enamora. Esto es pecado. Esto es igualito. ¿Qué no puedo ahora para destruir? Porque, ¿verdad? Otra cosa, no me invito a la boda. No me invito a la boda. ¿Por qué no me invitas a la boda? Picante pero edificante del show. El show más picante pero edificante del planeta hoy. Un show muy especial. Con personas muy especiales. Ellos dos son influencers. A veces ella dice que no es influencer para mí. Ella sí es influencer. Con nosotros, una pareja de recién casados. Gloria a Dios. Jonathan y Sharive. Hay como un brillo diferente. Otra dimensión de Gloria, Barron. Esto es, esto es, los solteros no entenderán. Ahorita la mente no entiende estos códigos que se viven de este lado. Hay un abismo entre tú y yo. Sí. En el cual se pasa solo con un anillo. Qué difícil. ¿El de comprometido? Ah, sí, con dos. A Feli le faltan los dos. Me faltan los dos. Yo tenía un anillo en estos días. Me dice, a ver si yo me comprometí. Bueno. Puede ser, una posibilidad. Mira, que Lizy te la puso a ti. Y que cosas escondidas, que tienen muchos ministerios. No, pero ya sabe, Lizy sabe que yo soy lo más santo que hay en el movimiento. En el movimiento. Hay que ver, hay que ver. Bueno. Mírame, Jonathan. Recién casado, por fin lo lograron. Gracias al señor. Guau. En medio de esta situación. En medio de la pandemia. Comencemos por ahí. ¿Cómo es? Ustedes tenían planes de casarse este año. Sí. ¿Cómo recibieron la idea de la pandemia? Cuando llegó la pandemia, ustedes, bueno, yo no a casar, pero llegó la pandemia. Varón, yo lo recibí. Yo lo recibí de una forma que yo dije, si el diablo quiere que yo no me case, se puso feo. Porque con Dios yo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me caso como sea en este año. Porque ya, varón, imagínate después uno durmiendo solo y dije, ya, porque la fecha principal se cambió cuando entró la pandemia. O sea, que ya yo dormía diciendo, conchale, yo podía estar durmiendo a ropa y ahora estoy solo porque es la pandemia. Sí, sí, sí. Imagínate. Es real, es real. Chari, ¿cómo tú lo viste cuando entró la pandemia? De mi parte, bueno, no fue tan bien como es, obviamente, hombre, al fin. Háblase aquí, hacia el micrófono. Él sí me decía todo el tiempo, yo me caso ya como sea. Pero... Es lo que se quiere la casa. Pero entiendo. Ahora yo resolví. Exacto, de mi parte, pues, sí entra como que el temor de que, bueno, o sea, después de tanto tiempo de novios, y uno que se ha guardado y todo eso, y cuando tú decides hacerlo y hacerlo bien, o sea, como que todo se derrumba. Incluso, o sea, su familia no vive aquí. Claro. Y él a veces me decía, yo no sé si mis padres puedan viajar, no sé si mi familia pueda viajar por la pandemia, que todo se cerró. Pero yo me caso. Pero yo me voy a casar como quiero, o sea, y para mí eso no, o sea, no me sonaba tan bien, porque yo decía, tú vas a venir a casarte tú solo, y, o sea, como el apoyo de tus padres, aunque él no lo hubiera así, para mí eso es algo súper importante. Y todo eso era como que todo, era muy cambiante, o sea, ahora se cerró, volvieron y abrieron, que podrán viajar, que no podrán, que, o sea, era como, como una duda constante. Claro. No había como una seguridad. Aunque él siempre decía, yo como quiera, me caso. Ok, háblenme, vamos un poquito atrás, el tiempo que ustedes están en amores, esos novios, todo eso. Yo tengo una batalla con los amores a distancia. Yo en lo personal no creo en esa vaina, pero tengo una evidencia. Segunda generación, o sea, esta evidencia de segunda generación. De segunda generación. O sea, los padres de ambos, solamente lo tuyo, ok, también tuvieron amores a distancia. En los tiempos de carta. ¿De carta? Que era un mes, un mes, dos meses para recibir una carta, porque mira, mi papá le mandaba una carta, mi padre es dominicano y mi madre es boricua. Ajá. Entonces, mi padre venía a, mi madre conoce a mi padre por medio de, de un viaje misionero. O sea, que los viajes misioneros, los misioneros siempre tienen una mala costumbre o una buena costumbre, porque nací yo. Ellos ganan alma para Cristo y se roban una para él, una para ellos. Exacto, exacto. Entonces, vino mi madre, ahí se conocieron. Entonces, mandaban una carta con el pastor que vino de misiones, que vivía aquí. Sí. Entonces, había que esperar que él se fuera de viaje para mandar la carta. Sí. Para el tiempo que él duraba allá, para cuando volviera a República Dominicana, leer la contestación. No había celulares, no había teléfono. No había teléfono, pero era, o sea, no donde él vivía, ¿no? No, 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 no era donde él vivía, había teléfono, exactamente. Exacto. Entonces, según me cuentan, él tenía que trabajar ¿cuánto tiempo? Una vez gastó el sueldo de una semana en una llamada. Ay, mi madre, yes. ¿Tú te crees que yo con iPhone eso es un impedimento para mí? No, eso no es problema. No. Pero, con tu duda, yo siempre dije que yo no quería una novia de lejos, porque yo conocí a Charibel en un tiempo, que mi madre vino de misionera a República Dominicana. Ganamos alma para Cristo y yo. Y... Buen aprendizaje, al fin. Exacto, exacto. Entonces, ya ahí yo duré un tiempo conociéndola, que yo la conocí a Face to Face, conocí a su familia, y no es lo mismo que iniciar una relación a distancia. Claro, claro. O sea, las relaciones a distancia, varón. Son batallas. Esos son batallas, pruebas, tribulaciones. Exactamente. Pero si esa es la de usted, no hay nada que ver. Ok, después que ustedes se enamoran, y ya son, vamos a decir que son novios, ¿qué tiempo duró para tú volverla a ver, te fuiste, y viniste al país? A verla de nuevo. Yo, la primera vez, ocho meses. Ocho meses. ¿Y por dónde hablaban en esos tiempos? Pues ya había iPhone, iPhone, ya, mi amor. Ah, que había iPhone. Claro, claro. Ok, pero ¿por dónde hablaban? Pero ¿por dónde? Pero ¿por dónde? Ok. Sky, porque WhatsApp. Sky en ese tiempo. Sky en ese tiempo. No tenía videollamada. Ustedes normalmente siempre trataron de hablar por videollamada, bacanería. Y mensajes, y llamadas, todo eso. ¿Y qué tiempo, más o menos, diario, ustedes hablaban? Mira, yo te ponía un screenshot de una llamada que yo tengo de cuatro horas corrida. Cuando el internet no falló, cuatro horas. Pero, promedio al día, ¿cuántos nosotros podíamos hablar? Es mucho. Sí. Porque era, me levanto, buenos días, porque no es como que uno está todo el tiempo ahí. Bueno, todo amigo mío va a negar eso. Ustedes nunca llegaron a amanecer en el teléfono hablando. Y dormirse ahí, va. Claro. ¿Dormirse? ¿Cómo dormir? No. No, pero ¿qué es lo que pasa con él? Jonathan tiene un problema, ¿verdad? Él no me dice, tengo sueño. Él se desconecta. No, ni se desconecta. Él está hablando conmigo. Cuando yo siento que él me está diciendo cosas incoherentes, que me está mencionando cosas que no tienen que ver una cosa con la otra. O sea, yo digo, ya, Jonathan, duérmete. Porque él, o sea, él no me cuelga, no me dice, me dormí, pero... Empieza a hablar... Disparante. Disparante. Y dije, el árbol que pasamos ayer, ¿cómo estás? Y entonces después, yo no me acuerdo lo que dije, yo como que... ¿Qué dice? No, 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 no. Duérmete, duérmete. No, no, no. Pero si se pasa, hay que tener su buen internet, sus buenos celulares, porque si tienes celulares malos, internet malo, ahí vas a coger batalla. Hay más batalla todavía. Hay más batalla. Ok, una pregunta picante. ¿Nunca hubo un momento de batalla, de inseguridades? Tú allá, mucha boricua, ella aquí, mucho tigre evangélico, que tú sabes, ¿me entiendes? Que son tigre evangélico. Tigre evangélico de carriado, varón. De carriado. De carriado. ¿Nunca hubo batalla? ¿Nunca te sentiste inseguro de que ella te estuviera pegando los cuernos o viceversa? No, en realidad no. ¿Sabe que en el barrio siempre hay chismosos que inventan cuentos? ¿Qué? Ah, ¿y se inventaron cuentos? Y se montó en la pasola con fulanito. Algo así, algo así. Sí. Pero recuerdo que una vez me llamaron así, mira, un cuento fuerte. Y yo, tío, el tipo es bien feo si es con ese. Y no se puede saber el cuento, ¿no se puede saber? Cuenta el cuento. Es que yo no soy tan bueno acordándome de cosas así. Que tú, que tienes, ella es la buena memoria. Se debe saber todos los detalles. Adelante, te doy el micrófono. No, en fin, o sea, en resumen, a él lo llamaron. Sí. Una persona de mi iglesia, compañero de ministerio. Ah, ok. Que se me diga. A mí. Lo llamaron para decirle que a mí me vieron besándome con un muchacho. En la calle. ¿Qué? Que incluso el muchacho vive como en otra calle de mi casa, pero vive cerca. Pero en realidad yo nunca he tratado con el muchacho. Entonces, él llamó a Jonathan y le aseguró que sí, que a mí me vieron, que quien se lo dijo a él fue una persona que me vio. Y que yo estaba haciendo eso. Qué mal le cuento. ¿Qué te sentiste en ese momento cuando te llamaron por dentro? Yo, bueno, vamos a investigar porque yo... Pero no te golpeó. O sea, tú tenés tanta confianza en ella que tú lo primero que tú dudaste que eso había pasado. Yo, yo lo... Es que Charibel no sale mucho. Y en el barrio nosotros hay mucha gente. Entonces, un cuento así se puede comprobar fácil por... Sí, se puede comprobar fácil por... Ok, ok, ok. Y yo le dije, fulano... De esa parte ya yo no me acuerdo nada. Exacto. Tú me preguntaste, Charibel, ¿quién es fulano? Y yo, fulano, es un muchacho que vive en tal parte aquí cerca. Y dice él, a mí me dijeron que a ti te vieron besándote con él. Óyeme. Yo, obviamente, como sé que no he hecho nada, a mí eso es lo que me causó, pues, risa en el momento. Ella le da risa a muchas cosas. O sea, porque yo no entiendo de dónde alguien pudo sacar eso. Pero sí, después de eso vino una historia muy fuerte, que ahí sí se vio la intención de por qué dijeron eso. Y, obviamente, la persona que él dijo, que por quien se lo había dicho, era una persona que sí tenía su problema de chisme. Es también de la iglesia, pero tenía problemas con que contaba muchas cosas. O sea, entonces, podían decir que él dijo cualquier cosa y cualquiera lo creía. Ustedes son personas que han hecho muy pública su relación amorosa en las redes sociales. Aún ya Jonathan siendo un influencer reconocido y todo eso. Y tú también que haces un contenido bien chévere, uno tiktok, como una magia rara, una edición rara, como el gol. Cuando era musical. Sí, ah, cuando era musical, cuando tiktok era musical, o sea, unos misterios raros. O sea, no ha sucedido que gente viendo su felicidad, vienen y mandan un mensajito, una sierva que manda. Mira, ella es bien, pero realmente yo, o un varón que dice, él es bien, pero él no ruge, él no predica, él no dice rar. Él no dice gloria a Dios. Un evangelista de todo. No ha pasado eso, no ha pasado. No me importa, no, o sea, no. Que me digan, no, que esa no es la tuya. No, que te digan, esa no es, soy yo. Ah, no, no, nunca. Y si hay gente... Y bueno, no, o sea, siempre aparecen. Sí, aparecen, mandan su DM, su mensaje. Espérate, no, pero es que yo, siervo, cristiano, tú que amas al Señor, y tú dices que amas al Señor, mira. En la cámara tuya. Mira, mira, mira. Sí. La sierva que tiene novio no se enamora. Esto es pecado. Esto es igualito. Usted no puede durar para destruir un novio. ¿Por qué le da tanto like a una sierva con su novio? Ah, analicemos esto entre nosotros. ¿Por qué darle tanto like a una sierva que tú sabes que tiene su novio? No, no solo like, porque si fuera like no fuera nada. Hazle las preguntas picantes a ella. Te dio el pie para que más raro. Sí. Charibel, real, real. Te han tirado los tigres. Claro, claro, claro. Sí. Él los sabe, o sea. Y, ok, ¿qué tú haces cuando te escriben una cuestión? Lo primero que tú haces. No, mira. Donde yo vivo, tú sabes, yo vivo en un barrio. Ajá. O sea, ahí las personas en la mano te escriben, se te acercan personalmente, dicen la cosa, aunque sepan. Y más en la situación de nosotros. Claro. Dicen, tú crees que ese muchacho para allá te está haciendo fiel. Esa es la cotorra, esa es la cotorra, ¿verdad? La mujer le dice, eh, no, es que yo tengo que hacerle fiel a mi novia. La pregunta de que para desbloquearla es, ¿y tú crees que ahora mismo él te está haciendo fiel? Porque yo ahora mismo lo estoy viendo en el espíritu con una rubia encima de él. Sí, sí, sí me ha pasado mucho, tanto con personas inconversas, como con los mismos siervos, sí, que me dicen. Los siervos entre comillas, sí, los siervos entre comillas. Sí, porque las personas inconversas dicen, ah, no, o sea, si yo no conozco a una persona, o si no saben que tengo novio, yo simplemente digo, tengo novio. O decía en ese momento, ya no somos novios. Claro, ya no puede, ya no puede. Decía, tengo novio, pero no le daba como muchos detalles, ay, ¿de dónde es? O ¿cómo se llama? Si yo decía, ah, él no vive aquí, vive en Puerto Rico, vive en otro lado, y ya me decían, ah, no, pues tú no tienes nada. O si nosotros hacemos algo, él no se va a dar cuenta. O sea, siempre ponen como eso, y aparte de si yo digo, no, pero yo no soy así, dicen, ¿y tú crees que él es como tú? ¿O tú crees que él para allá está igual que tú? Batalla, battle, battle. Una pregunta, ¿en qué momento ustedes se piden matrimonio? O él te pide, o tú le pides matrimonio a ella, o viceversa. ¿Fuiste tú que le pides matrimonio a ella? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el problema? Para eso no hay feminismo, ¿verdad? Yo no lo hubiera dejado. ¿Él? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Él? Sí, no, no, no. No, no, no. Allá la que quiera hacerlo, no tengo ningún problema, pero no era mi sistema. O sea, a mi sistema, al que le guste, pues allá él, cada cual con sus gustos. Pero matrimonio, matrimonio yo te pedí hace como un año y pico, un año y algo. Un año, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue el momento? ¿Fue un momento bonito, fue un momento bacán? Mira, fue un momento muy bonito. El video está en YouTube, también está en Facebook. Se cogió un par de miles de reproducciones. Pero mi pedida de noviazgo, si yo pudiera, de matrimonio, si yo pudiera otra vez hacerla, trataría de hacerlo otra vez. ¿Por qué? ¿Qué falló? Porque tú sabes que tú en tu mente te voy a aconsejar, si tú crees que tú vas a hacer una película, pues escribe el guión y ensáyalo bien. Ok. Exactamente todo, porque yo, hasta lo que vas a decir, porque se te olvida. Si tú, se va. Es que todo el mundo me dice que se le olvida cuando van a pedir matrimonio. Pues consejo, para que vayas a pedir matrimonio, escríbelo, escríbelo y ensáyalo. Entonces yo tenía en mi mente bien inspirado. Mira, yo me iba a hacer el enfermo. Oye, estábamos en una fiesta de la familia de ella, de una sobrina, que, ¿hay hija la señora mía? Sí, hay hija la mía. Hay hija la mía. Entonces, ella está ahí, yo digo, ya entré en esa fiesta, la familia, los padres lo sabían ya, yo le pido matrimonio frente a la familia, ahí me arrodillo. Yo primero voy a hacerme una decisión de foto con ella, después me voy a hacer dique el enfermo, pero cuando me haga el enfermo y me agacha, ahí saco el anillo. Y se va a ir bien de película. Mi hermano vino conmigo desde Puerto Rico, Emanuel, para que todo quedara bien documentado. Y quedó bien documentado. La comedia que se hizo ahí. Yo primero, yo primero, nos hicimos la foto, con mi hermano, estaban haciéndonos la foto. Después, ella se va porque, como nosotros no nos vemos tanto, cuando nos vemos, y otros dicen, la hermana, llévatela, llévatela. Y yo, y ella ahí, y ella ahí fue el tiempo. Entonces, ahí la hermana se la llevó por una parte, y después fue mi hermano y le dijo, mira, que él se siente mal, que él se siente un poco enfermo. Entonces, ella vuelve caminando, y cuando vuelve caminando, yo di que en medio del camino di que me desmayo, di que me caigo, me da algo. Di que, ah, detalle. Si vas a ponerte el anillo en el bolsillo de atrás, no lo hagas. No lo hagas, ok, ok. Entonces, cuando yo me caigo, y digo, ay, va bien, va bien el show, el show va bien. Están casi creyéndome, ¿tú me creíste? En ese momento, sí, yo pensé que tenía sal. Iba bien la actuación, iba de Hollywood. Sorpresa, cuando tú te bajas, si tú tienes un anillo atrás, el bolsillo se aprieta. ¿Y tú sabes qué pasa? Que la cajita no sale. No, porque tú lo estás apretando, y yo, y esa cajita no va a salir. Entonces, yo dije, Enrique, ¿qué hago con los nervios? Me paré, normal. Saqué la cajita y, ah, me tiré otra vez, y que me dolía. Cuando yo vi que él se paró, y volvió y se tiró, yo dije, no, ya tú estás relajando. Hay un misterio, hay un misterio. Entonces, ahí yo vi que me arrodillé otra vez, y dije, ah, entonces sacó el anillo, y dije, ah, ya. Sorpresa, entre todo el tiempo de que yo estar peleando con el anillo para sacármelo, me paré. Se me olvidó todo. Entonces, yo le estoy diciendo, mi amor, le tengo el anillo, y a Charibel los nervios le dan para caminar para atrás. Ella camina para atrás, y yo, mi amor, ven así. Y ella camina, acércate, para agarrarla por la mano, tú ves, para ella concentrarme. Claro, claro, claro. Me voy a ir allá, espiritual, y decirle, eres la mujer de mi vida, y bla, 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 bla. Pero no, ella va, camina para atrás, y camina para atrás. Y yo, ven para acá, y, ¿cómo yo te agarré? Tú me dijiste para acá. Y yo ven ahí, y le agarré la mano, y le dije, ya, ¿te quieres casar conmigo? Porque ella se me había olvidado. Todo. Pues se quedó en silencio cuando ella le dije si quería casar conmigo. Yo dije, ay, ahora sí, pues. Dime algo. Dime, dime. O sea, que ella nunca dijo ni sí, ni no. Ella dijo, no, y ya tú entendiste que sí. No, ella después dijo que sí, porque la hermana dijo, ¿dime? 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 Entonces, ahí, ella dijo que sí. Y así fue. Guau, querido. Ok. Todo fue como muy cómico, más que romántico. Viene pregunta picante. Porque ella se agarra así. Está un poquito picante. Yo suelto preguntas muy fuertes. Ajá, ajá. Anda, perdóname. No, pero para no, yo, Jonathan, que estoy aquí no diga que no me va a preguntar. Viene pregunta picante. Charibel. ¿Sabe qué, Jonathan? Chacho Moreno. Pero el pasaporte de él es azul con un águila. Sí. Realmente. La pregunta es el millón, ya yo sé cuál es la pregunta. Sí. Yo me imagino, pero. Amor real o interés, que me voy para Estados Unidos a vivir esa vida, que es algo de allá, de Villa. ¿Cómo es Villa? Villa Altagracia. Villa Altagracia. Y los países, los aviones. Come McDonald's, come vida buena para allá. Sí, sí. Chick-fil-A, Chick-fil-A. Chick-fil-A. Y de nada, no me cuesta la pregunta. Entonces, real, amor o interés. ¿Y esa pregunta? Tú le aceptaste, tú le aceptaste lo amor y a Jonathan, porque era, porque tenía pasaporte azul. No, en realidad no. O sea, Jonathan tuvo que afajarse a pesar de tener pasaporte. ¿Qué? No fue, o sea. Por tu mente me imagino que nunca pasó eso. ¿Cómo? No, en realidad no. Y es que si se trata de eso, siempre hay ofertas. Y ofertas quizás más rápidas. Pregunta picante. ¿Cuáles son esas ofertas? No, pero sí. Sí, sí han habido. Guau, guau. Te guayaste porque no te salió. Pero no, sí, amor, o sea, un noviazgo de mucho tiempo. Sí. Muy jóvenes. Él no quiere decir el tiempo, pero... No, no habla de eso, no. Lo respeto, lo respeto. Así que no, o sea... Pero también lo mejor es no hablar del tiempo, porque yo que los conozco a ustedes, sé que se han guardado bastante. Pero la gente no perdona eso. Y hay mucha gente tóxica y que puede querer hacer daño y decir que... Eso es lo más seguro, que si o qué estaban pecando y cosas. Entonces, para evitar darle un chance a ese tipo de personas, mejor no mencionamos eso. Pero me consta que son muchachos de Dios que han honrado a Dios con su noviazgo, con su relación. Y que están tirando para adelante, ahora recién casados. Pero entonces, ¿dónde van a vivir? ¿Aquí o allá? Hasta ahora, bueno, hasta ahora vivimos aquí. Ajá, claro, claro. Y tú no tienes esa guerra, ni ese interés. Aviones, pues ya, dólares. No, en realidad no. No, nunca eso ha sido una motivación. En realidad no, aunque hay planes. Hay planes, obviamente. Y una de las cosas que, joven, tú que vas a estar viendo a un joven que tiene un pasaporte azul o estás en esa situación, nosotros nos damos cuenta. O sea, yo en mi caso me doy cuenta. Sí. Tú te das cuenta cuando la persona... Lo que tiene un interés... Tienes que maquillarlo demasiado. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y uno de... Sí, si tú tienes un pasaporte azul y estás buscando con inteligencia, también vas a estar muy pendiente a eso. Sí, también así. O sea, es algo que... Vamos a decirlo así porque esto es picante pero edificante. Esto es picante pero edificante. Si tú tienes una visa americana, pasaporte americano, eres ciudadano estadounidense y estás con una latina y tú lo sabes, tú vas a estar muy pendiente a que no te engañes porque sea solamente porque quieres obtener una visa. Claro. Que es una falacia porque puedes obtener la visa pero eso tarda un tiempo y ese tiempo esa misma persona hasta te la puede tumbar. Claro. Eso ya lleva a Oriéntese y todo eso. Pero si tienes una persona que tiene ciudadanía, cualquiera, ten claro que si te gusta, te gustaría, pero que no es tu base. Ok, ¿tú viste el compromiso de Randy? Sí, lo vi en el avión creo que fue. ¿Cuándo ya llegó? No, el compromiso, el video de aquí, de picante. No, 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 no lo he visto completo. Pero tú has visto más o menos el ambiente. Sí, vi la parte que tú le preguntaste a ella. Ajá, ok, ok. Según eso de que ustedes se dan cuenta, según tu discernimiento, ¿qué tú crees? ¿Es interés o es amor? El de ellos. Ajá, el de ellos. Ah, es que yo no vi el video completo. Tiene que decirme el video completo para decirte, pero... No sé, pero tiene que... Puede haber un interés pero no puede ser lo primordial o lo principal. Exacto, no puede ser lo... Ese es el detalle, que no debe de ser lo principal. Vamos. Porque tampoco está mal que tú te quieras... No, no está mal, no está mal, claro, no está mal. No es pecado tampoco. Si te gusta el ciervo o la cierva. Y tiene su pasaporte que de una vez te va a tocar una visa estadounidense y tú quieres viajar a los Estados Unidos, bien por ti. Gloria a Dios. Lo importante es amar cuando uno toma esa decisión. Hacerlo porque uno ama a la persona, no porque uno quiere sacarle un provecho X a la persona, ¿me entiendes? Entonces, recién casado. Gloria a Dios. Nosotros los solteros, te gusta una comunidad de solteros, queremos saber más o menos cómo es la experiencia. Nos casamos a la Luna de Miel sin algunos detalles, los detalles que podemos saber, ¿verdad? Yo te voy a decir que cuando uno se pasa... Porque a mí me han dicho mucha gente, dice, no, el día de la boda se llegó allá al hotel y todo, pero no se vivió, se durmió. Y yo, ¿cómo dormí? Yo tengo puestos años esperando para dormir. Mira, mira, muchachos, nuestra boda fue en Maimón. Ajá, Maimón, ok. Y nuestra Luna de Miel era en Punta Cana. Ay, Dios mío. Así que ya tú sabes que era bastante lejos. Esta joven de aquí llegó dos horas y media tarde a la boda. Ah, eso no es raro, eso no es raro, no es raro, no es extraño. Pero no fue su culpa. No fue mi culpa. Mis padres le tocaba llevarla de la casa al lugar de la boda. Ellos no viven aquí. Ok. Y se perdieron. Se perdieron, claro. Sí, casi la me deja plantado. Se perdieron en el camino, hubo que salí a buscarlo. Y el toque de queda y la boda. Y la boda, y yo y todo eso. Tú estabas diciendo, casi, casi, se ha vuelto la oficina. Exactamente. Entonces, de aquí para allá, de aquí para allá nos fuimos, eh, mis padres, porque también iban, se iban a ir de hotel, se fueron de Rizol esos días y yo venía conduciendo. Y yo venía en el camino atando y reprendiendo. Todo obstáculo que se pueda poner en el camino hasta esta noche, donde yo voy a coronar y no el coronavirus. Sí. Entonces, sí, pero uno, yo, por mi parte, lo único que me puso así fue por el bendito toque de queda, que la boda iba a empezar más tarde y faltaba mucho de camino. Por eso me la llevé, como se ve en el video, que la cogí. Vámonos. Vámonos. Ok, ok. ¿Algún detalle que ustedes? Nervios. Nervios, cuestiones, batallas. ¿Nervios del día o de la noche? Del día y de la noche. Todo siervo cuando se casa, uno está seguro de que Dios le ha dado su dote, pero uno hace pasalista. Tienes la presente, mano presente, fulano presente. Ok, ahora sí. Uno hace su pasalista. Sí, sí. Bueno, pero de mi parte, durante el día, en realidad yo estuve muy calmada. La boda era a las 10 de la mañana, empezó a las 12. Lloraste, 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 lloraste. Lloramos, yo, cuando dijimos los votos. Jonathan llora más que yo. Sí, porque cuando suba el video, voy a subir el video del clip de la boda después que suba esto. Para que vayan y lo vean en mi YouTube, lo voy a subir. Son como dos minutos de resumen de la boda. Ok. Súbelo, mándamelo para dejarlo aquí en la referencia. Ahora en esta misma parte. O después que tú lo suba, lo pongo también igual. Pues, yo lloré diciendo los votos. Yo lloré, pero que yo dije, bueno. Y qué suerte que había otro amigo mío ahí que caminó donde no debía y desconectó el micrófono. Wow. Cuando desconecté el micrófono, que yo veo que no me estoy escuchando, yo digo, ¿qué pasó? Y ahí, como se me fue el aura donde estaba allá en Lloradera, y volví y terminé los votos. Pero yo lloré mucho. Ahora sí, ¿qué tal? Acerca de los nervios. Bueno, de los dos, quien estaba más nervioso durante el día era Jonathan. Jonathan estaba que no se aguantaba. Incluso dicen que las novias que no comen, yo desayuné. Normal. Dice uno cuantos TikTok en la habitación. O sea, yo estaba normal. Bueno, cuando nos perdimos, era por eso, porque yo sabía dónde estaba el lugar, pero yo estaba aquí en mi teléfono, que esta, que la otra. Normal. Y cuando toman un lugar que yo miro por el lado, y había una de las damas que iba conmigo, y yo le digo, pero por aquí no es. Entonces ahí estábamos ya lejísimos. Llegando a Cotuí. En Maimor llegando a Cotuí. Y por otro camino, porque yo le dije a ellos, es en dirección a Cotuí. Y ellos se metieron por otro camino que también se llega a Cotuí, o sea. Batalla, batalla, batalla. Que el diablo quería robarte la bendición, mano. Exacto. Y Jonathan todo ese tiempo nervioso, y la llamadera, y, o sea, todo durante el día. Y en el proceso de la boda, Jonathan era más nervioso que yo. Bueno, pero ya, así en la noche, ahí sí, ahí sí viene el diablo. Pero otra cosa que es que preparar una boda en el 2020, es un dolor de cabeza. O sea, nosotros vamos a escribir un libro que se va a llamar, como mi amor, ¿cómo armar una boda? En 21 días. En 21 días. Wow. Después de meses planeando con la waiting plan, teníamos todo listo. En 21 días nos dijeron, 27, faltando 27, se cancela todo. O sea, nosotros teníamos un plan con todo. Ay, ay, ay. El plan incluía todo. Entonces, lo primero fue que nos tiraron el local. El lugar. Wow. Precisamente por la pandemia. Porque en muchas cosas, como tú decías, o sea, en muchas cosas sale más barato. En muchas cosas puede ser más fácil, menos personas y todo eso. Pero hay mucha complicación. Y mucha incertidumbre, porque es que si el toque de queda más temprano. Sí. Que si no lo permiten. Nuestra boda fue viernes. O sea, porque el fin de semana era muy temprano. Claro, claro. No iba a dar el tiempo. Entonces, por ejemplo, con eso del lugar, nosotros no íbamos a casar en un lugar público, se puede decir. Es como, no sé, quizá que es un patrimonio. Un patrimonio. Un patrimonio público. Un patrimonio. Ok. Entonces, días antes parece que hicieron un evento muy grande, sin las medidas de seguridad. Bobo. Por el, por la situación que estábamos pasando. Nos desacatados. Y gracias a estos, que Dios los bendiga mucho. Gracias a ellos, pues cancelaron todas las actividades. Todo en el lugar. Y, era aquí en Santo Domingo. No encontramos otro lugar. No nos quedaba tiempo. Fueron como 27 días antes. Durante esos 7 días, o sea, yo estuve aquí andando en la capital. Como ustedes saben, yo no vivo aquí mismo. Claro. Y, andando, que llamando, que en muchos lugares no permitían más de 25 personas. Y yo digo, ¿cómo 25 personas sin mi familia? O sea, mi familia nuclear. O sea, yo tengo 5 hermanos que tienen ya hijos. Sí. Que los cuñados, o sea, ya. Con eso, se llena. Entonces, yo podría reducir el número que tenía antes, pero no a 25 personas. Claro. Y eso era como, ay Dios mío. Batalla. O sea, fue una batalla constante. Entonces, el lugar en sí lo encontramos como 21 días antes. Y de ahí partimos a hacer todo nuevo. Otra vez. La persona que no se estaba organizando la boda, también es de aquí de Santo Domingo. O sea, que esa persona ya, como que todo era mucho más caro. Porque como fue ayer Maimón, moverlo. Sí. Todo se hacía más caro. Y así que la descartamos. Ya el plan de ella en realidad no, no. Y iniciamos todo desde cero, 21 días. Preparamos la boda en ese tiempo. Ahí yo llamé a una amiga mía que una vez me acordé que me dijo, ay Jonathan, si algún día tú vas a hacer tu boda, llámame para planificarla. Y yo me acuerdo de ella, llegó tu hora, prepárate. Y la llamo. Mira, yo necesito que tú me ayudas a planificar mi boda en tanto tiempo. Ah, ok, está bien. Y con Leida, con Raquel. Y ahí nos fuimos por ir para abajo. Por lo menos el fotógrafo que nosotros contratamos era aparte de, aparte del plan. Ok. Era otro equipo de fotógrafos y de videos, aparte del plan. Y pues teníamos la misma fecha. Que gracias a Dios, escogimos un viernes para casarnos. Porque todos los locales que íbamos estaban llenos para... Incluso en el lugar que nos casamos nos dijeron, gracias a Dios que es viernes. Porque el sábado y el domingo lo tenemos ocupado. Ay, ay, ay. O sea, que eso fue Dios. Una cosa, una cosa. Lo importante fue que se casan. Ya lo saben. Que se logró. Y otro punto importante. Y sobre eso de relaciones a distancia. Es que había mucha presión. Porque la mayoría de las cosas, o sea, era yo aquí sola. Sí, claro. Yo nada más llegó como una semana antes de la boda. O sea, que ya todo tenía que estar organizado. Y era como que la presión. Y yo nada más por allá, los nervios. Y la llamada, o sea, eso te pone más nerviosa. O sea, entonces, o sea, todos los movimientos y lo que había que hacer. Tenía que hacerlo yo. Él sí me ayudaba mucho con llamadas. Que se llamaba aquí y todo eso. Pero es fuerte uno esa... No es fácil, no es fácil, no es fácil. Lo importante fue que se logró. Se logró, ¿verdad? Y se logró. Señores del Picante, Prodificante, suscríbase. No, espérate. La parte que tú me preguntaste ahorita. Que íbamos a contestar en este video. ¿El qué? Que por qué no te invité, que tú estabas... Ah, porque verdad, verdad, otra cosa. No me invitó a la boda. No me invitó a la boda. ¿Por qué no me invitaste a la boda? Mira, la boda de nosotros, como tú sabes, fue en la temporada del 2020. Ajá. En aquel año donde hubo una pandemia mundial. Entonces, no se podían invitar muchas personas a la boda. Y debido a los parámetros, por eso no pudiste ser invitado a la boda. Ok, ok. Válida la contorra, válida. Sí, entonces... Total, yo lo que iba a ir a comerme la comida y decía que estaba mala. La comida que ustedes pagaron, o sea... No, 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 así no. Pero nadie se quejó de la comida. Ah, porque estaba bueno. Pero entonces, que nosotros sepamos, porque imagínate, pero no se ha quejado nadie. Pero muchas tías de ellas se quedaron para la boda. Mi hermano no pudo venir a la boda. Manuel no pudo venir a la boda. Ok. Por un problema con eso mismo, con cómo están las cosas en el gobierno. Un problema con el pasaporte de él. El pasaporte no llegó. No se pudo resolver. Como te dije, muchos familiares de ella, de la iglesia, nada más fueron los pastores. Y los que eran familia de ella, porque imagínate. Claro, claro. No se podía romper el protocolo ahí de... De esa señora. Claro. Y fueron un poquito invitados, pero sí, bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se logró. Me preguntó que se logró. Suscríbase, señores de este canal. Suscríbanse. Actívense. Oren por mí para ver si algún día yo me... Usted se va a casar, varón. Usted se va a casar. Y el nombre de Jesús. Esto es picante, prodificante. Muchas bendiciones. Vamos.